Calzado Rómulo Es cartagüeño y también está acompañando en Calzagosto a Rómulo Marina, Calzado Rómulo Él se conoce por ser el trovador de Cartago El hombre que es un, como es que se dice, un repentista O sea, es un hombre que usted le dice, hágame trovas a partir de esa mesa Y él comienza con la mesa, hágame trovas a partir de la cámara Y él comienza a hacer repentismo de trova Y por eso es muy conocido aquí en el valle ¿Qué está usted apoyando a Rómulo y aquí a los industriales del calzado y el cuero en este evento? Por supuesto que sí, muy buenos días La idea es venir acá, pasar un rato chévere Conocer todas las personas que trabajan en manufactura de cuero, en calzado Con Don Rómulo aquí que es un apoyo grande para las agremiaciones de calzado Entonces estamos aquí también disfrutando con el amigo Maro que ya pasó anteriormente La idea es aquí estar conociendo todo el trabajo de la gente De la manufactura, de las empresas, microempresas Y el desarrollo de la región también, por supuesto Y me imagino que usted ahora que se presente va a hacer todas las relaciones con zapatos Con sandalias, con tenis, con medias, con pies, ¿o no? Por supuesto que sí, aunque ando muy triste porque, hermano, estoy en proceso de divorcio ¿Cómo le parece que me casé y la mujer me sale una mujer suela? Entonces, difícil aparte Pero ustedes quítenle la suela Sí, para que le quede mujer ¿Eso? Eso sí Bueno, pero entonces Hágame el favor para nuestros televidentes e internautas Una trovita que ponga a todo el mundo con el picante que usted sabe poner Hoy para toda la gente Aquí le hacemos la pauta Y como decía usted Para todos los cibernautas Vengas en que el calzado Hoy lo encuentran al costo Que se venga a disfrutar Aquí en todo calzagosto Muy bien Ahí tienen una pequeña prueba Eso es apenas una entradita De lo que van a hacer ahora En media hora van a estar Maro y Cepillo Y Cepillo A él lo conocen como Cepillo Leonardo Quiceno No lo conoce nadie como Leonardo Quiceno Yo le pregunté Y no me he grabado el nombre Lo conocemos todos como Cepillo Exactamente Y a usted por qué le dicen Cepillo Porque siempre lo he tenido parado el pelo Entonces por eso siempre me han dicho Cepillo O una trovita con Cepillo Una trova con Cepillo La trova es el patrimonio Y estos días en Cali Gozándonos el petronio Calzado Rómulo te invita a Calzagosto Feria del Calzado y Marroquinería Con sentido social Calzado para todos y con precios al costo Del 17 al 20 de agosto De 9 de la mañana a 7 de la noche En el Orquideorama Calzado Rómulo El verdadero bienestar para sus pies Calzado Rómulo